Música Un estilo musical Dos Una marca de zapatillas Anderar La mejor película Cadena perpetua Cerveza o vino Cerveza De trigo o cebada Cebada Pro o FIFA Pro Madrugador o dormilón Dormilón Playa o montaña Playa Lectura o cine Cine Paro o impar Paro Tiro libre o triple Triple Un jugador a cebis Sergio Rodríguez Uno en el A Kevin Durant Auriculares o cascos Auriculares Pueblo o ciudad Pueblo PC o Mac Mac Café o T Café Para dormir, libro o tele Tele Rubias o morena Rubias Blanco o negro Blanco Euro o peseta Euro Coche o moto Coche Camisa o polo Camisa Carne o pescado Carne ¿zieres? Lo pealdo Eva É S Por L mano Gracias.